¿Qué realizó el coronel Pringles? Bueno, la verdad que estuvo muy bueno, más allá de que por las inclemencias del tiempo de ese día hubo algunos municipios que no pudieron llegar hasta Pringles, estuvo gente del Instituto Cultural allí, Lidia Braco con su equipo, y la verdad que estuvo Andrea en representación de la región de los vientos, por supuesto, como coordinadora de la región y la región del sur. El tema nuestro que nos tocaba en este cabildo era sobre patrimonio, así que estuvo también presente la arquitecta del instituto, explicando las distintas leyes y las distintas ordenanzas que hay, cómo armar los proyectos y las presentaciones para las declaraciones de interés patrimonial, ya sea municipal, provincial y nacional, explicó toda una serie de pasos a seguir, y quedó obviamente a disposición de todos los municipios que necesitasen alguna información al respecto. Dieron un pantallazo así un poco general de la cantidad de museos y monumentos históricos que hay en la provincia, y en qué estado están algunos, obviamente que hay unos mejores, otros peores, otros que se están trabajando para recuperarlos. Así que por ahí es un poco más acotada la temática que nos tocó, pero bueno, esto será también lo que se evaluará en el próximo congreso cultural que aún no tenemos fecha cierta. Así que, bueno, fue una experiencia positiva, como todos estos encuentros donde se juntan varios municipios y se puede intercambiar distintas experiencias de cada uno. En este caso, este inicio de los cabildos tiene que ver con que en cada uno se desarrolla una temática diferente. Exacto, en cada uno se desarrolla, eso ya venía pautado desde el instituto, nos mandaron la temática que nos tocaba a cada región, en otras regiones toca otra cosa, y eso después es lo que se va a elevar y se va a tratar en el congreso como temáticas generales, y para sacar conclusiones. Hablando de la región de los vientos y la actividad cultural que se va desarrollando en ella, ¿cumina este fin de semana este ciclo y el viento nos amantona? Sí, en realidad la fecha era el 25 de agosto, y por una cuestión de organización de Bolívar, que le toca en este caso ser anfitrión del cierre, lo pasamos para el 1 de septiembre, iremos este sábado. En este caso cambiaremos el artista que nos venía acompañando, por una cuestión muy grata, que ha sido mamá integrante del Quinteto Cortesa, que nos venía acompañando, así que nos va a acompañar Graciela Rúa en esta oportunidad. Bueno, seguramente va a ser una muy buena velada de cierre, porque se ha armado un grupo muy lindo que estuvo circulando y itinerando por los seis municipios que les tocó participar. La idea es que no sea un cierre y se termine, y quede ahí. En la última reunión que tuvimos de la región, el resto de los directores propuso hacer un intercambio. Recordamos que la región son 12 municipios, y era muy extensa el recorrido. Entonces se decidió dividirlo en dos, y la idea es intercambiar la zona, que los que hemos participado en esta zona se vaya a la otra que toca toda la parte de Tres Lomas, no, 25 de mayo firmó Tres Lomas, Trenquelau, que en toda la otra zona que no hemos visitado, que se intercambien y puedan seguir con este recorrido y que se haga conocer artistas del interior, que tenemos muy bueno. ¿Podemos decir que a opinión de los directores o responsables de cultura de otros municipios ha sido un importante acontecimiento? Sí, sí, muy importante para la región, muy importante para los artistas que participan. Muchos han conseguido contrataciones en otros lados, más allá de municipios, en lugares privados, por fiestas privadas. Quedan los contactos registrados. Tenemos muy buena relación en este último tiempo con la región, estamos en permanente contacto, intercambiando desde servicios hasta artistas, así que la verdad que es muy positiva. Bueno, se vio así el otro día en el Cabildo, que estuvimos en contacto con la gente del instituto y nos dijo que es una de las regiones que estaba bastante apagada, digamos, y en este último tiempo ha retomado su actividad y bueno, eso se siente y se nota en la región, así que está bueno que podamos seguir. También se han hecho encuentros de corales, así que bueno, esperemos que se pueda seguir trabajando de esta manera y con muchas más actividades. ¡Gracias!